Y esto es... Truppi Retro 5 Único y original DJ Borges Sabes que mi amor sin ti Vive y no sería feliz En un final Es una chiquita que trabajaría en la casa Solo todas las mañanas asoma la ventana de mi corazón Hay una tacha, linda muchacha Siempre todos los días salen todos los días para ir a mamá Negra, negra Tengo de tinta Tengo de mi vida Tú me bailas Primera vez Que estoy llorando No lo puedo creer No lo puedo creer No Ay, ay, ay Me duele el corazón Ay, ay, ay Me duele por tu amor Yeah ¿Qué tal? La rica luvia De tu posición Ay, ay Y para las chicas, chicas Con sentidas, con sentidas, con sentidas Venga, con sentidas, con sentidas Eres tú, la más bella de las flores De la voz Yo quiero dedicar esta canción Y que sea como un recuerdo para ti Con, 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 con sentidas Con sentidas Eres tú, la más bella de las flores De la voz Yo quiero dedicar esta canción Y que sea como un recuerdo para ti ¿Y qué dices? Leandro Hacen una para ti ¡Vuelve allá! Y vuelve Hacen una Con un pueblo ya no puedo visitarte Te veo por todas partes Y la noche Sueño contigo Siete días Solo pienso en tu amor Y de noche Ya no puedo ni dormir Pensando en ti Pensando en ti Pensando en ti Pensando en ti Estoy enamorado De la mujer De mi amigo Y ella no sabe Estoy enamorado Y no sé por qué razón No, no Y ella no adivina Que la quiero Que la quiero Y no puedo quererla Aunque sea soñe ¡Vuelve allá! Y ella no son los mismos Tu boca ya no besa igual Y solo fuiste una mismo ¿Qué me hace, qué me hace, qué me hace tanto mal? Tú me vas a dejar Yo te seguiré queriendo Y no, y no, y no quiero llorar Que mucho estoy sufriendo Y comienza a llover Sobre ti Sobre mí El amor No quiero No quiero No quiero Los jóvenes No van a No quiero Saber de ti No quiero Volverte a ver No quiero Saber de ti Jamás Jamás Nunca más Nunca más Jamás ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo, cómo? De espinas Nada más Quedó en mi corazón Al ver que se vaciaba La fuente de tu amor Por tu amor Me espina no, no quiero amor Que latime mi corazón Me espina no, no quiero amor Que maten mi vida sin compasión ¿Cómo, cómo? ¿Cómo, cómo? Sin fracaso, mamá No tienes la culpa Tú por mí me lo dijiste Yo no quería enamorarme, no Yo no sabía que iba a ser así Que ya no lo he hecho como se lo tiene Me enamoré Me enamoré Y yo no sé ¿Cómo fue? Me enamoré Me enamoré Y yo no sé ¿Cómo fue? Me enamoré Me enamoré Y un día pagarás el dolor Por más dolor Y cuando se desvía Antes de desvía Me burlaré de ti Será la revancha de mi amor Así como tú me hiciste sufrir Vas a sufrir Y aunque te esté adorando Y aunque me veas llorando Te gritaré que no Caricia Me dices que te alejas Que con ella me dejas Y te regresas con tu primer amor Si, 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 si Siempre lo quisiste Porque entonces me dices Todo tu amor, tu fuego y tu pasión Te conocí en la discoteca Y entre luces de colores yo te vi Me enamoré de tu sonrisa Y tú te fuiste muy aprisa Ya Puedes estar contenta Con tu maldad Cabello a tu lado Rubio, tu pelado Quieren aprecios Quieres un adiós Hoy me atrevo a amarte Tengo que estaré Porque ya vencí de esta típida Si te espero en la discoteca En el lugar que te conoces Y no olvides llevar tus monedas Si no te quedarás afuera Quieres un adiós Quieres un adiós Que no te vuelva a pasar Si te espero en la discoteca Para volver a amar Porque el adiós me pone mal Y ya quiero olvidarla Pero tengo miedo Que me vuelva a pasar Porque yo no dije Que no hay que despertar Pero si convienes En el amor de verdad Yo no quiero perderlo Piel morena Me gusta esa manera Como vuelve tus caderas De una forma tan sensual Desde tanto tiempo Ayer la volví a ver Y estaba tan linda Como un sueño imposible Como una estrella lejana Así como el vuelo libre Y pierde una gaviota en la playa Sé que no voy a olvidarte corazón Porque te llevo muy dentro Como un tatuaje del alma Hoy vives prendida en mi pecho En la isla de San Pedro Lo vi y él atrapó a mí Caminamos por la isla Compartimos fantasías Quisiera volver a estar En la isla conmigo La música empezó Brillando estaba el sol Él me miró y me susurró Palabra de amor Hoy me encuentro triste Y no soy de hacer Porque, porque, porque Se me ha ido la felicidad Porque, porque, si todo te daba Nunca te pude hacer feliz Quizás, quizás Tu forma de amar Yo no la entendí ¿Por qué será? Y ahora traigo Con todas las cosas Que eso empecé No pueden quedar Estoy llorando en mi habitación Todo se nubla a mi alrededor Voy a vengarme de ese marica Voy a llenarle el cuello De polvo y pica, pibí Sufre, ladrón Devuélveme a mi chica O te recorrecerás Entre polvos, pica, pica Sufre, sufre Como yo sufrí Sufre, sufre Como yo sufrí Y para todas las carmichosas Quinta Cariñosa Queja de pelearte como niño Y aprovecha los momentos Y tratar de amarme un poco más Cariñosa Ahora si aprovechas Para amarme un poco más Cariñosa Pensa muy bien lo que estás haciendo Porque yo no lo mereco Y tú sabes bien que eso es verdad Cariñosa Ahora no soy el niño Que solías tú pelear Yo tuve un gran amor Que me causó mucha pena Que me dejó sin razón Sabiendo que todo era ella Y ahora no la recuerdo Con su sancata malvada Viendo que de mi amor Que podrás sentir Te alejas de mi vida Te entregas a tu corazón Te alejas de mi vida Te entregas a tu corazón Te dejes tan segura Que tu aventura será un fracaso Sigue, sigue, sigue con tu vida Aventurera 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 Dale el amor a quien tú quieras Por mañana salgo a buscarte Y no te encuentro Y no te encuentro He buscado por hoy Todas paradas Y no te encuentro Y no te encuentro Y no te encuentro Por tu amor Por tu amor estoy sufriendo Por tu amor Por tu amor estoy llorando No me quieres No me quieres tu cariño Por tu amor Por tu amor estoy sufriendo Este amor tan grande Que llevamos dentro Me pusiera, me pusiera, me pusiera Siempre con andar de juego No te abrimos los amores De un libro de cuerpo Eres la princesa que Eres la princesa que Pero en el sueño Hasta que una tarde Llegó el caballero Que puso en tus labios La vida en un beso Es la historia adorada De nuestro amor eterno Y no te encuentro No me mire Su mirada tierna Me bloquece Él te miente en tus vidos Mira, mira mi anjito Y mi corazón Se hace pedacito Tienes unos ojos Tienes unos ojos tritos Una boca rica Es bonita tu carita Hoy su cuerpo Es una diosa La cabeza de una diosa Eres muy hermosa Besos en tus labios Besos en tus labios Y en primavera Yo te amaré Besos, besos Estás enamorada Se te nota en la mirada Tan inquieta, distraída No es normal lo que te pasa ¿Qué será? ¿Qué a ti te está pasando? ¿Qué será? Yo no creo saber ¿Qué será? ¿Qué? Yo estoy enamorando Como yo Desde mi me enamoré Cariñito Yo he pensado Alijarme Hoy de ti Pues tu celos De engreída Me cansó Celosa, celosa No, no No cagues con mi amor Celosa, celosa Por tu celos Llorarás Otro fin de semana En la puerta Con un baile Esperando que alguien Tal vez un amigo Me baila Entra, entra, entra Por eso voy a bailar Otra noche Nos vamos por el trago De cerveza Tal vez contestar A ti una chica Me he dado a olvidar De esta tristeza Que tengo en mí Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue Sigue tu camino No, no, no No me muevas La boca Te felicito Te felicito Te felicito Por tu amor infiel Te felicito Te felicito Te felicito Muy bendito Por tu comandía Muy bendito Por tu amor Ahora, siéntate Ahora, siéntate Ahora, siéntate Ahora, siéntate El camino que elegiste Tú Hay amores En la vida En la vida Que pasaste el tiempo No se olvidar Te, te manchaste Vanidosa Dejándonos Tu heridas En mi vida Me han, 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 me han contado Chichita, 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 ¿por qué te pintas tan 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 bonita? Se te vea cuando estás sencillita Te pintas del maquillaje y usas lápiz labiales Te extrañas y te luchas que no te dejan ver Son eso y todo eso me dices que después Que todo el maquillaje se te puede arruinar ¡Ah! Me enamoré perdidamente de ti y te entregué el corazón Y te aprovecha porque muero por un beso dulce de tu boca No, 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 no quiero perderte, no, 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 no quiero tocarte Sabes que duelo por tu amor No, no, no quiero perderte, no, 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 no quiero tocarte Sabes que duelo por tu amor Yo no sé ni qué decirte cuando estás cerca de mí Siempre te amaré, siempre te amaré Te recordaré, te recordaré, te recordaré Te juro que siempre te recordaré Por culpa mía, te perdí De que me has perdido mi orgullo De que me has perdido mi orgullo Si no, 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 no Sin それ Clarínica El sol ha salido ya Es un nuevo amanecer Pero tu amigo no estás Tu amor es una trampa Una trampa maldita Una trampa que está acabando con mi corazón Tu piano Cinco DJ Boy Vas a perdonarme ahora, no resisto más Siempre fue el silencio, siempre, ahora me escucharás ¿Qué te estoy queriendo? Que te estoy sintiendo Que me estoy muriendo Dime que me quieres, dime que me amas Que el amor que tienes solo es para mí, no más Si no te vas, ¿qué será de mí? Si no te vas, ¿para qué vivir? Fuiste tú Fuiste tú Fuiste tú Fuiste tú, mi compañera de ayer Y me causaste pena, mujer Por eso es imposible vivir contigo ya nunca, nunca Sigue un juramento y no lo cumpliste, hoy tú me imploras Tú pecas de mala mujer, me causaste dolor ayer, tú juraste ser siempre fiel, pero te fuiste con aquel Cuando quedé sin amor, el ave de tu amor se me voló Cuando quedé sin amor, cuando quedé sin amor, tan grande fue el dolor que me mató Ya no aguanto esta vida, si no tiene sentido Y que te buscó en todas partes No te buscó en todas partes, pero sigo perdido Ven, 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 bésame, ven, abrázame, abrázame Acuérdate de decirme presente de mi vida se invitaba Acuérdate de negar, vida mía, el amigo que te asimitaba Ayer dije que no quiero verte, ni de noche ni de día Te ruego por ver que no entiendas, si me quieres todavía Todavía me dicen que no vamos a andar, que ya no me quieres Y yo te digo que si va, que por mí me mueres Empece en ponerte a pensar en él, que te pones que me vas llorando por él Háblame a mí no le hables al él, a él, no llores por él Felicia, Felicia durante mucho tiempo regresé a tu barrio Y al pasar por tu casa, vi una fiesta, fiesta, fiesta Era tu matrimonio Una ventana yo derramé, dichas lágrimas de amor por ti Tú estás diciendo que yo por tu amor, estoy entristecido y me muero Pero eso es mentira, eso no es verdad, por eso yo vengo, vengo a aclarar ¿Quién te dice que yo te quiero? ¿Quién te dice que yo soy tuyo? ¿Quién? Entonces, ¿pa' qué quieres? ¿Para qué quieres? Mi cariño Tú ya no sabes, no sabes ni querer Entonces, ¿pa' qué quieres? ¿Para qué quieres? Mi cariño Tú ya no sabes, no sabes ni querer, 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 querer Lloras, no lloras, anda Lloras, y no sé por qué lloras Deseas quererme pidiendo, pero amor mal me ha tratado Lloras, y llores, regresarán de todo No vete ya a tu lado, ignoraré que te he amado Buscaré un quererno, buscaré felicidad Pero vamos a tener, hay un quererno, buscaré, 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 buscaré Te voy a hacer sentir con su chérenme amor Para que sepas tú lo que es estar sufriendo Y así, y así, y así confederás lo que yo padecí Cuando te vi partir de esto ya hace tiempo No me digas más Nada, nada conseguirás Con un amor tan puro cuando se hace humo se va para siempre y no vuelve más Ahora que te vas, te voy a resentir 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 Ahora que te vas, yo sé que llorarás algún día Yo sé que pensarás y te arrepentirás, niña mía Lamento por mi amor, te mando así de aquí, caprichosa Con cuenta con mi amor, si quieres pagarás algún día No te perdonaré, no te perdonaré, no te perdonaré No te perdonaré, yo no te escucharé Entendrías que regreses tan arrepentida a entregar tu amor Música No sé por qué estás cambiado Que hay mucha pena en tu mirada Mamá, no sé por qué, no encuentro la razón Dígame quién cambió tu corazón Si hay alguien en tu vida, dime, dime Ya no soporto más y mira así Si hay alguien en tu vida, cuéntame Yo, 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 si no me explote Ya te demuestraré ¡Hey, hey! ¡Qué tome, pa' buena boca, pa' ¡Ah, qué goce, qué goce! ¡Oh, oh, con ritmo y sabor! ¡Yay, hey! Que suene la conga Que suene el timbal Que suene la conga Que suene la conga ¿Quién me mata de adorno? ¡Que se rodona, mujer! ¡Hola, mi amor! ¡Oye, qué sabor! ¡Me voy! ¡Qué piso! Y jamás te imaginé Que sucediera algo así ¿Quién me lo iba a decir? Lo lejos que estabas tú de mí Calejabas más y más En la inocidad ¡Oh, oh, oh! Estoy tan enamorado Que aún no puedo creerlo Ven, ven y pez a mi lado Diciendo que te quedo Pisando mi rojo Acariciando mi pelo Me lo, me lo, me lo creo Amo ver, amo ver, amo ver Amo ver con los dorados, amo ver Amo ver con los dorados, amo ver Esa música que suena me obliga a bailar contigo Acusate mi sentido y te sientes en el oído Ya no estoy a tu lado, con todas tus mentiras Acávate una vez, te lo pido por favor No venid a buscarme, te lo ruego Sofía, fíjate, 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 fíjate Si te mueves, te provoco, te intentes conmigo Nadie se puede Prépetate ya, me pido de rebachas Cuando todo se termina Prépetate ya, empezaré a vivir Retorna mi alegría Como no te muevas Y no mover el techo Como no te muevas Y no mover, a moverme Voy a recorrer el mundo para olvidar Imposible amor, que vivirá en mí Y no morirá Y te quiero decir en mucho a lo que siento en mí Quiero poder ir junto a ti como ayer Como siempre y siempre y siempre y siempre ¡Muchas gracias! 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 No se pasa, no se pasa, no se piensa en el verano cuando cae la nieve Déjate, déjate pase un momento y volveremos a querernos Tú, no podré despertarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, tú, el aire que respiro y la piel pesa que yo te pido Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Quiereme, ámame con ternura, pésame, muérdeme con locura Todas las noches cae el amor bajo la luna Todo tu cuerpo de nudo estará en mí con locura Y antes de cerrarme, amor, tu alma está fría Comprenderás, amor, que solo fue fantasía Quiero tenerme orgullo pero no puedo Por arrancarte de mi destino ya lo intenté Y yo que no creía, ya la melancolía Y así miraras mis ojos comprendería Suena el teléfono y tú no estás Si no te escucho no tendré paz Amor, amor, te necesito Como, 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 como te caño pa' tu dolor Solo me calma escuchar tu voz Amor, amor, te necesito Suena el teléfono y tú no estás Hola, ¿quién habla? Soy todo mi amor, te necesito La que llora por ti Vamos todos con las palmas Vamos todos a cantar Tampagando, siempre tocando Nadie pa' ni de bailar Es increíble Mírame, abrázame Mírame, abrázame Y no te burles más Y te quiero que estés junto a mí Para poderte besar Otra vez, otra vez, otra vez Se vive sin tu cariño mi vida No puedo estar sin tu amor Por eso quiero que no te vayas nunca Te lo pido por favor Para vos, Fabián, yo sé que te gusta Y esta es la fuerza Tu potencia Amigo, yo, por eso vaya que se marche de aquí Que no te digas que vuelvas a algún lado de ti Que no te veas llorando Pues no vale la pena Déjala, déjala que se vaya Y se vaya, se vaya aquí lejos Y verás que te vas a cuidarla Y no sufrir más por tu amor Compadre, Juana, cabrala Que no te quise bailar Ya la cuña comenzó Hay que moverlo bien Pero dile que llegó, llegó La güera está del hombre Al ritmo de esta cuña La güera está bailando Hay que estar por su baile Con todo está mirando Compadre, no la tome Ella mueve la cintura Se nota que esta güera Le sobra esta rotura Ja, ja, ja Tu parepa, ¿cómo la ves? ¿Cómo se mueve, se mueve, se mueve? Ja, tu parepa, ¿cómo la ves? ¿Cómo se mueve, se mueve, se mueve? Ja, tu parepa, ¿cómo la ves? Ja, ja Otra vez A bailar con Elsa Esos tus ojitos Me han embelesado Tu dulce mirada Me tiene embotizado Elsa, Elsa Yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría Si me faltara tu amor Voy a cantar Voy a cantar Voy a cantar Voy a cantar Suavecito Suavecito, suavecito Para llegar a tus oídos Suavecito, suavecito Suave, suave, suavecito Voy a llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para tener por siempre Su amor Me dijeron que haces aquí Yo le dije, ando caminando Vamos, déjame pa' la cerveza Cerveza Vamos, déjame pa' la cerveza Cerveza Quiero que me des una cerveza Quiero que me des una cerveza Cervecita, cervecita Compañera de mis noches Con una cerveza vamos a brindar Con una cerveza Cerveza Una cerveza Quiero tomar Quiero tomar Quiero tomar Quiero Tomar cerveza 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 Y me pega Me pega Me pega la cerveza Cumbia Yo le dije Ey ladrón Sé que no te cabe Una, una Tres porque soy De media luna Basta enriquecer Yo le dije Yo le dije Dije, dije Ey ladrón El que roba otro ladrón Tiene siete años de febrero Latino 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 Soy como tú ya lo sabes Amante latino Vivo Vivo de las mujeres La noche y el vino Pero si quieres mi vida Te llevo conmigo Hasta donde Dios diga Te harás mi cariño Y te daré mis besos Hasta que salga el sol Y encontrarás en ellos El vuelo del amor Con mis amigas me voy a encontrar Pa' que esta noche me voy a bailar Que no haya ya mi No haya tristeza Cena tu corazón Ven baila conmigo Goza este cumbión Baila, baila, baila Goza, goza Goza esta vida Mueve, mueve, mueve Mueve, mueve Esta cumbia, cumbia, cumbia Esta cumbia, cumbia, cumbia Esta cumbia Mueve despacito Como estás bailando Sigue tu cintura Que donde te mataron Mueve la cadera Mueve la cadera Mueve la cadera Mueve la cadera Tu amor como llena la pared Me iba envolviendo Algo nuevo que me hacía Que me cercho iba sintiendo Pero mi orgullo Pero mi orgullo Pero mi orgullo Pero tu amor No me dejaba Aunque moría por tenerte No te quería demostrar Era lo que yo te sentía Para tu amor El gran ritmo Que te quitaré por tenerte Mi orgullo Mi orgullo Mi orgullo Mi orgullo Y revivir tus pies Y hoy estoy aquí Revivir tus pies Mueve la cadera Mueve la cadera Mueve la cadera Mande, 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 mande Buena gente Mala gente Mala gente Buena gente La violencia Indiferente Tabaco 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 y ron Tabaco 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 y ron Otra vez Tabaco y ron Como te Te dije Te digo ¿Tú qué tal? Todera No te pares Te digo ¿Cómo va? ¿Va? ¿Va? Se va, se viene, que se va Y se viene, que te viene ¿Dónde viene, que te viene? Cuando viene, tú te vas Y te digo ¿Tú qué tal? O te mueves O te muevo Con el ritmo tropical O con el dedito nuevo Mira como pega Mira como mola Mira como canto Mira como bailo ¿Va? Abo esto otra vez A que esa amable gata Que muy solo y triste Un día me besó La cara que con beso Ando creyendo de frío Pa' vivir mis brazos Y de mi calor Pero regresado De luz a mi puerta Porque su otro gato Ya la abandonó Que tiene mucha Y que tiene la leche Que con ser coqueta Un día me besó Ya no quiero que la araña Es casada Porque suerte Y ya está con mi amor Con esa esa mala gata Que se alejó De que me besó No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Que me besó Estaba esperando Para reclamarme ¿Para? Contento saliste Ayer por la tarde Yo, yo, yo No hay nada Cumplí tanto tiempo En tu fidelidad Los besos no se dan en la camisa Ella no sabe darles tan de perdón Pero escucha La vida no se dan en la camisa Los besos no se dan en la camisa La camisa Su llamada será transferida al sol Mix Ha pasado varios años sin vivir Desde que por mis caprichos te perdí Siempre sabré que pude verte No sé si para mi suerte Porque lo dentro de mi volvió a brotar Desde que te digo Nunca digas Como siempre te amo Más que nunca te amo Y mucho más Te digo Nunca digas Te digo Nunca digas Te digo Nunca digas Sin saberte Quiero amor Por un beso Por un beso Fuerte abrazo Nada más En mi vida Un acuñado de semillas muertas En mi vida En mi vida Busca Busca lo más lindo Y está lo imposible Para comprender Y en mi vida En mi vida Te iba pasando Corriendo con tan rapidez No, no, no No te vi crecer No te vi crecer No debes llorar, esa inocencia no la puedes evitar No debes sufrir, no lo elegir y esto debe ser así Que bonitos en tus piernas, que bajones a tus piernas Que bonitos en tus piernas Ay, malagueña, sabrosa, me seré tú Besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera Y decirte mi hermosa Ay, malagueña, 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 malagueña Bajo un mato lleno de dinero y ambiciones Siempre debe haber ese algo que no muere Muchos de luchar están cansados Y no creen más en nada de lo bueno de este mundo El mundo está cambiando Y la lluvia caerá Luego vendrá el sereno Al cabo, al presto, al presto... Al cabo, al presto, al presto no me lo pueden La vida le han de quitar los martes, sí señor No me arrepiento, no me arrepiento Al sonar el clarín y rindo al paletón Yo ya le parezco decir esta triste comprensión Padre nunca me arrepiento y me da miedo la eternidad Bueno, bueno, bueno Si no puedo tener más tus besos, si no puedo sentir más tu cuerpo ¿Para qué seguir intentando vivir esta vida? Cuando te lo pido, por favor Te espera, ante mi corazón Te prometo amarte hasta que la muerte nos sepa Te prometo, te prometo, te prometo Te prometo que el domingo va a aparecer en realidad tu sueño Entraremos a la iglesia Para, 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 al fin de su grande Este par de anillos Nuestros nombres grabados Este par de anillos Para vos Enamorados 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 Por tiempo tengo que esperar ¿Qué será, qué será, qué será La idea y suele condenar Uh, 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 uh Su barco se llamó, mi libertad, mi libertad, viene siendo dibujo, papirotas, mi pintor, estelas en el mar. Toquí Retro, Se Marató, DJ Forques, Se Marató. En estas fiestas de fin de año, DJ Forques te desea feliz Navidad para todos.